Si pudieras intercambiar tu vida con alguien, ¿con quién sería? Jennifer López ¿Pero no vas a volver con él después de 17 años por su papá? Bueno, pero uno siempre tiene su... ¿Pero está igual que después de 17 años volvería? Igual le comería reúntel alta No, 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 no Yo creo que igual... Bueno, después de 17 años separados todos y bien Pero es que hubo igual... Pero eran chicos cuando salieron Por eso, po Uno tiene como un recuerdo, querís ver si es verdad o mentira ¿Qué cosa? Sí, que me te sigo ¿Cómo están, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas en sus casas a nuestro show de la tarde Como siempre acompañándonos de 5 a 7 en vivo y en directo este 11 de septiembre ¿Cómo están ustedes? Fin de semana positivo Muy buen cumpleaños, ¿no? Muy buen fin de semana ¿Hiciste fiesta o no? Vamos a hacer fiesta después de la derrota con Uruguay No se puede hacer fiesta un viernes 8 de septiembre con la derrota con Uruguay Pero fue un buen fin de semana Está más crepita idea Nos fue muy bien en el programa el día domingo Así que estoy muy contento Nos fue muy bien en el programa el día viernes Eso es lo que me importa Qué rico Felicitaciones Oye, Planes Fair también, un aplauso Sigo aquí, sigo aquí, sigo aquí, sigo aquí, gracias, gracias por esta invitación prolongada Sigo aquí, a las que les desilusiona mi presencia No, le mando un beso gigante Espero estar más calmadita porque parece que como que me hiperventila a mí este formato de programa ¿Serio la gente le diste eso? Sí, porque como que me apasiono, soy muy apasionada ¿Qué encuentran ustedes, muchachos? Bien, bien, leíte para arriba Es que ellos me conocen porque ellos graban conmigo sin culpa y sangre En el fondo, en el fondo soy amorosa Pero parece que en el programa no estoy proyectando eso Oye, el que sí es amoroso es Andrés Baile Sí, yo soy amoroso Oye, aquí con sobrina tenemos un dilema Es mi sobrina Algo se está haciendo usted en el pelo Se hizo extensión Tiene más cantidad de pelo Está más brillosito, déjelo No, es que ahora tiene más cubierto acá arriba Y antes no tenías ahí ¿Sabes lo que pasa? Está saliendo con viñuelas Hizo el amor Hizo el amor ¡Ah! ¡Le tocó! Cami, de tu boca sale en perlas Exactamente Hay gente que está tomando once en la casa Oye, hay gente que está comiendo algo Oye, Sabrina, sos un aplauso Bienvenida, Sobrina ¿Cómo estás, Sabrina? El fin de semana, bueno, ¿no? Espectacular ¡Banzaste bien! ¡Ay, ay, ay! También vivía loquitos, Adri Un buen fin de semana Oye, parece que la vi disfrazada de sirena ¿Sí? ¿De sirena? ¿Dónde? No sé, andabas con un traje Como que dejaba muy poco a la imaginación ¿Verdad? ¿Qué traje de sirena? No, no sé si era de sirena En realidad era como un traje así Como muy transparente Con algunos partecitos El viernes, sí, sí, sí Me inspiré No sé si Yo creo que Se me caó O sea, para que no te uno En Instagram parece Parece que Oye, sobre eso se imagina la sirena Imagínate si es un vestido de gala Era la ropa que traje el viernes, de hecho ¿A dónde? ¿Acá el programa no? Sí No, y otro no ¿Uno quiere responder? Ah, no, eso fue cuando hace una Fin de semana atrás Animé los videos por Chile Y fue en Viña del Mar Ya, ¿viste? Sí, ahí está bien ¿Fue un cumpleaños fin de semana? Sí, fue un cumpleaños El de Jendelin El de Jendelin ¿Y cómo lo pasó? Muy bien, estuvo buena, muy buena Mira, ahí está El de Jendelin no ya Sí ¿Con quién andaba solita? Solita Espérate, espérate ¿Con quién llegaste? Solita ¿Y con quién te fuiste? Solita igual No, no le creemos Oye, bueno El amor está golpeando la puerta de nuestros amigos Y también la de ustedes y la de los famosos Por eso que vamos a comenzar con la ventanita del amor Vamos, pues Vamos a empezar con una ventanita de una mujer irreverente Una mujer graciosa, una mujer divertida Una mujer que es como que es fuera de mi familia Porque su hermano es íntimo amigo mío Con el cual he trabajado de cerca A ver En este minuto le mando un beso y un abrazo a Riggio Que está triunfando en Bolivia ¿Otra vez? Sí Triunfando el papito del flow Le mando un beso gigante Músico extraordinario ¿Qué está haciendo en Bolivia? Está Cantando Esa rodilla está trabajando en la playa No, está cantando No, está representando Casa de la Cuesta No A él le va muy bien en Bolivia Mira, lo que están escuchando es mi single que tengo con él Que se llama Tú y yo Dale, me lo verás Sí o no Sí o no Para el verano La idea es que fuera el tema del verano pasado Pero bueno, para que sea el tema de este verano Ojalá, porque lo escuche alguien Digo yo Ah, pucha Oye, vamos a hablar de Daniela Aráñez ¿Qué le pasó ahora? Daniela Aráñez está tan bien Llegó recién de Buenos Aires Mira, es que Estuve con Luchito Mateucci ahora hace un rato Exactamente, de eso vamos a hablar Porque tenemos primicias, tenemos estos videos Oye, y además porque todos sabemos lo Sé que va a entrevistar que es la Pamela Díaz, ¿o no? Que le suelta lengua a cualquiera porque lo pasan tan bien Es tan entretenida Es tan... ¿Cómo se dice? Es como dinámica, ¿cachai? Que te pilla ahí Es espontánea Así que se mandó de buenas confesiones, Lani Y yo creo que tenemos que escucharlas de su boca en vez de la mía, ¿no? Y ese video estuvo guardado un rato, por lo que tengo entendido ¿Ah, sí? Hasta que se liberó Los motivos no los tienen Uy, ay, ay, ¿qué estragos va a causar? Veamos lo que dijo, a ver, veamos lo que dijo Si pudieras intercambiar tu vida con alguien, ¿con quién sería? Jennifer López Jennifer López Pero no vaya a volver con alguien después de 17 años, ¿po, sopa? Bueno, pero uno siempre tiene su... Yo creo que es importante Pero es importante Igual me comería reúntida alta No, 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 no Yo creo que igual... Bueno, después de 17 años separados todos y bien Pero es que uno... Pero es chico cuando salieron Por eso, po, uno tiene como un recuerdo, quiere ver si es verdad o mentira Trata de no ser heavy esto, por favor Por favor, pobre Luis Después de 17 años Uy, cuál es heavy la Jennifer Lopez Yo no podría volver después de 17 años Es que esa mina está enamorada de ese gallo Yo creo que ambos Sí, sí, ¿por qué están juntos? Ay, no me muero Yo no podría volver con alguien después Me cuesta heavy ¿Sí? Sí, no Pero un amor cuando es chica No, un amor que viviste una historia larga ¿Y si vuelve después el vago después de 17 años? No, no me decís mal ¿Qué tal las brujas me han dicho que va a volver? Me estáis vuelven La Vanessa Darot, la otra niña Después estábamos carreteando Me dijeron, no hablís más mal Que van a pasar la vejez junto Bueno, capaz que después Tienen una mala para distinta Igual tenés que hacer un tonito Si vuelvo con él tengo que estar consciente Que me va a seguir cagando No, pero si no te va a caer Y yo recién, recién Hace instantes, hace solo minutos Estuve con Luis Mateucci ¿Verdad? ¿Y qué cuentan? No le gustó mucho Venían los dos llegando de Buenos Aires Fueron a pasar el fin de semana ya ¿Ya? ¿Está contento o no? Le vi el pelito y los ojitos como la sal Está crepito Está crepito como los antiojitos No, está muy contento Venían llegando muy bien ¿Solo? Los dos Ah, con Daniela No, se subieron fotos el fin de semana Que estaban re enamorados Estuve recién con Luis Venían llegando de Buenos Aires con la Daniela Pasaron un fin de semana de Pololos Fueron a conocer a la familia de Luis Cuando tú pasas un paso más allá Tú le presentas a tu familia ¿Y esto es la despedida de él? ¿Y lo que hizo Luis? ¿Por qué? ¿No se va a meter al reality? ¿Del 13? Sí No, porque la Dani dijo que si se metía Tenía que meterse soltero Así que quizás lo está reconsiderando Ahí me... Yo viví por ahí que estaba confirmado Que se metía Y si va a la Dani también No, o quizás se la invitó a este viaje Cuestión de afirmarla más Para que cuando salga del realito Ahí esté Porque si la tiene ahí ¿Cómo la tiene que afirmar? ¿Cómo la va a afirmar así? ¿A la reja? ¿A la reja? No, no la relación A su vida Ah Porque cuando uno le presenta a la familia Mira, te estoy tomando en serio Pero en realidad voy a entrar al reality Pero sos mi mujer Y me voy a portar bien ¿Y cómo se sentirá entonces Luis Con esta declaración De que quiere tener un remember Con Raúl Peralta? Ay, son bromas Pero en un contexto Luis, un hombre Viene de vuelta Viene la mitad del año en España Haciendo negocios Sea para allá Sea para acá Tiene una mentalidad No, ya además Todo lo que sufrió Con la separación La esperó La esperó La esperó Pasó de El rey El rey Muchas veces Muchas veces la esperó Bueno, ahora le va a tocar a ella Esperarlo Del reality Si es que llegara a entrar al reality Pero yo creo que sí Si le gusta lo reality Bueno, pero si él llegara a tomar la decisión de entrar A ella le va a tocar ahora esperarlo Pero y si la Dani entra también Dios mío Pero yo creo que al otro Uno cada uno Yo tengo entendido De que ella no quiere entrar Yo tengo entendido De que a ella Le ofrecieron entrar ¿A cuál? Yo tengo entendido A ambos ¿A ambos? ¿Y puede entrar los dos? No puede y no quiere Porque está con el tema Con el mago Con sus hijos Y son mucho más importantes Que cualquier cifra Que le pongan encima a la vez ¿Cómo es el tema con el mago? ¿Por qué? ¿La separación? ¿Cómo de la demanda? Claro, de procesos legales Que están viviendo De su separación Entonces ella Ni lo que le pongan arriba a la mesa No es un tema de plata Sino que es un tema de que ella Sí, porque además Los dos realities son fuera del país Exactamente Entonces Para que lo vaya a ver la familia Un fin de semana Tienen que viajar O a Argentina O a Perú Oye, si cuéntanos eso Andrés El gran hermano se graba en Argentina Aunque sean chilenos Sí Y el Y la tierra La casa está allá Porque es más barato Y tierra brava Y tierra brava En Perú Perú En el centro de la Amazonas Los campos que vemos Donde Sergio Lagos promociona No son en Chile No, no, aquí en Buin No, eso es Cargantango Eso es el mismo lugar Donde se hizo Mundo de Apuesto O sea, no vamos a poder Tener esos soplones Que iban ahí a Siempre están Siempre van Y siempre van a ir El Giro de Claudio Va a estar arriba de la reja En tierra brava Tengo unas imágenes Peba Decir Y el Giro de Claudio Va a llamar Muchachos, tengo unas imágenes Ah, vamos a tener Oye, pero vaya de eso Yo siento que fue un contexto de broma No sé ustedes Absolutamente La Dani tiene ese sentido Perdona, pero no es Primera vez que lo dice No es primera vez que lo dice Y vuelve a salir un poco en defensa A ver, ¿de quién? ¿De quién? ¿De Luis o de...? No, no, de Daniela Y bueno, y de Luis también Porque le va a calzar Y puede ser un paño frío La situación Porque este video Hace poco leí que había estado guardado Un tiempo Que no se iba a publicar Y quizás Puede haber sido grabado En ese momento En el que ellos estuvieron Terminados Separados O como lo queramos llamar Ah, los códigos Entonces, claro Quizás si lo hubiera hecho Hoy esa entrevista Que están súper bien O al menos así Y si los veían Buenos Aires No hubiera dado Este tipo de declaración El punto es Y donde más puede haber Ardido Troya Yo creo Es en la casa de Raúl ¿Por eso tiene que ver Raúl? ¿Tiene pareja? No, Lizandra ¿Raúl no tiene pareja? ¿Lizandra? Claro ¿Lizandra Silva? La cubana que estuvo La cubana ¿Qué segundo hijo que tienen? Ahí yo creo que No, tienen dos Ah, ya lo de la tura Tiene que ver Raúl Porque Raúl juega al papel de Oye, me mencionaron No, claro Que ir hasta hablando De lo guapo que es Si le mencionan En la casa igual Si alguien te menciona En un programa Igual en la casa Te ve acá en tu mirada Obvio No, pero ¿Qué quieres Que le haga? No sé No recuerdo que sea Culpa de él ¿A ti no te pasa Como mujer Que es rico Que tu pareja Sea codiciada? Eh, o sea Sí, pero no me acomodaría Estar en el lugar De Lizandra tampoco En verdad Porque finalmente Es como un comentario Muy público Todo se conoce O sea, las cuatro personas Involucradas en este tema Son famosas Entonces Pero es guapo Raúl Tiene un súper sex appeal Que digan Imagínate Casi que La estaban poniendo En una situación Casi de fantasía Para que dijera Jennifer López O sea, podría haber dicho Brad Pitt Y dice ¿Qué importa? Algo hipotético Raúl Peralta ¿Ah? De verdad Peter Raúl Peralta Es como de baile a mí Pero perdón Raúl Peralta Es buen mozo Mauricio ¿Por qué? Pero como Brad Pitt Como Brad Pitt Pero Brad Pitt Tiene hace cincuenta y tantos años Ya, po Pero más allá Si es buen mozo No es buen mozo Es gusto Pues gusto O sea, lo que me gusta A mí no tiene por qué gustar Hasta a ti Pero lo que oyo Es que él es víctima Ay Casi se pone el parche Ante de la herida Por si le pasara a él Es que para mi gusto Él se va a mencionar ¿Cómo le va a provocar Un problema interno? Yo también creo que no Yo por eso A eso iba Sabri Pero es que tiene una historia Entonces obviamente Que puede ser un símbolo Para él Para ambos Obvio que en la casa Te hace un movimiento telúrico Aunque eran chiquititos Cuando estuvieron juntos Bueno y lo otro Que también surge De esta confesión De la Dani Es esta predicción Que hay De que va a terminar Sus últimos días O su vejez Eso es lo contraecuático Con el mago igual Onda Eso es lo contraecuático Eso me parece Súper interesante De mencionar Pero Ustedes lo escucharon En sus casas Se lo vamos a aclarar Lo que quise Lo que quiere decir La Fran Es que en esta entrevista También la Dani En la conversa Con la Pamela Díaz Dice Oye no sé Porque todas las tarotistas Me han dicho Que no siga hablando Mal del mago ¿Te lo leo? Que puede que termine con él Claro Pero que dice Que tiene que ser Super Que termine mi vida Pero tengo que estar clara Que si vuelvo con él Él me va a seguir engañando También hace esa aclaración Entonces Pero a lo mejor No como patista La Pamela Díaz De hecho le dice La Pamela Díaz Le dice De hecho La Pamela Díaz Le dice Le dice La Pamela Díaz No La Pamela Díaz Le dice Bueno no tenés que engañar tú Porque ella le dice Ay no En esa vuelta Pero sabés que lo más Por eso te digo Que la Dani Tiene una personalidad Súper Que a lo mejor A uno le sorprende Que se acabas de De generar Este tipo de confesiones Pero ella Tiene este carácter Porque tú dices Si vuelvo con él Tengo que estar consciente De que me va a seguir cagando Y va a volver con él Que es Siempre Mauricio Israel Ha pensado Que ellos van a volver Siempre Desde el primer día Y sigo pensando lo mismo Aunque se separen legalmente Y todo lo que tiene que ver Van a volver Pero es lo mismo Que dijo Julio César Con la Fran Pistolero viejo Por allá tengo un pistolero viejo Que también Julio César y la Fran Dicen que también Van a terminar sus días juntos Sí podría ser Pero no es lo mismo ¿Por qué? No es lo mismo Porque ellos Los dos lo dicen Es distinto Acá Además Ellos se llevan súper bien En este minuto Pero también tuvieron Su dimi directo En su momento Entonces hay que esperar Hay que darle tiempo al tiempo Yo creo que en algún momento En algún momento Los dos van a estar solos Y se van a reencontrar Y yo creo que va a ser En el momento En que efectivamente Tengan que enfrentarse A la decisión De si se divorcian o no Ah Ah Así frente a frente Mirándose Y se da la cabeza No creo que lleguen A esa instancia incluso Eso es fuerte Yo lo debo decir Déjame ver el vaso André déjame ver tu vaso No el mío no lo toques Yo lo veo muy difícil ¿Qué ves en el vaso tú? Es agua Pero tiene que ver Con la madurez Tiene que ver con la familia Tiene que ver con los hijos Tiene que ver con el futuro Tiene que ver con que ella Ha estado siempre enamorada de él Ah eso es lo que tú crees Y tiene que ver con que Jorge Siempre ha sido como muy dependiente De su relación con ella Siempre Siempre la busca Pero hay que olvidar entonces Hay que saber olvidar Y perdonar Pero cuántas veces Se ha perdonado Daniela Hombre No es un hijo Sí pero yo creo Yo creo que ahora Hay mucho daño Hoy Perdón pero Hoy Hoy Pero déjame ver tiempo Al tiempo Yo creo que la que debería decirnos La que está más cercana a ellos Que Sabrina Si ella cree que podrían volver Yo creo que no van a volver O sea ni acá Ni en un año Ni en diez Pueden quizás envejecer juntos Porque quizás se puedan acompañar Pero no como pareja No Creo que no hay una posibilidad Porque finalmente Quien te ama No te daña No te miente Y no hay amor en esa relación Por toxicidad Ambos están teniendo relaciones Por separado ahora Que están sanando Y están recibiendo Otro tipo de amor Quizás un poco más sano Entonces es raro volver A alguien que te hizo tanto daño Por ambas partes Yo creo que no Pero buen punto Muy bonito Sube buen punto Pero Dos tóxicos juntos Bueno Lo único que toca es esperar Y estar ahí en palco Para observar Qué es lo que sucede Y hay otros que También están hablando De envejecer juntitos Pero todavía no vamos a hablar de ellos A ver En la mano ¿Quién? Ahora Un sticker De mi hijo Que me dijo Que me luciera hoy día Y que él se lo manda Que nos mande a todos Que nos mande a todos ¿Qué te voy a decir? Amador Manda el sticker a todos Le manda estrellita Anda You are excellent Y todo Porque él hizo la tarea El fin de semana Tops Porque está aprendiendo las letras ¿En inglés? Yes In English Windows Con manejo lápiz Lo que es ventana Puerta Very well indeed Exactamente Entonces Yo he aprendido mucho Con Mauricio del inglés ¿Por qué nos vamos ahora? Seguimos Vamos Mira Yo quería pasar a otra vejez juntos Pero muy distinta Para que podamos hacer un paralelo en los temas Pero estas personas a las cuales nos vamos a referir ahora También tienen que ver con un proceso de madurez Con un proceso de una pareja que sea separado Pero que tienen la posibilidad de seguir este camino juntos De hecho trabajan juntos De hecho simula incluso su historia En una teleserie en la cual trabajan Y estamos hablando de Andrés Velasco Y su deep alegría Que dicen que incluso Bonita pareja Yo sé que tú Andrés vas a estar en desacuerdo conmigo Porque estuviste en desacuerdo conmigo la semana pasada De que no crees en el amor después de las separaciones No, no cree nunca en el amor No es que no crea después las separaciones Andrés dice que el amor no existe Pero ¿por qué hablan por mí? Estoy cambiado ¿Por qué es lo que tú has dicho? Ah, hoy día Hoy día puede ser otra cosa Ah, ok, perdón Bueno, yo solo dije Sigan, sigan Continúo ¿Le puedo preguntar algo? Sí, por supuesto ¿Crees en el amor, Andrés? Quiero escuchar primero la versión de... Pregunta, esta la pregunta ¿Hoy crees en el amor? Sigo insistiendo que no existe Solamente en Disney Ya, listo, dale Qué increíble Así es la vida Podríamos tomarnos un café un día para que me explique Me encantaría entender Bueno, aquí son gratis Así que no hay problema Acá son gratis, ¿verdad? Y son ricos Son súper ricos los cafetes Además ¿Cómo no va a existir? Se está bromeando, Fran Es muy sarcástico, Andrés Por favor La cosa es que Andrés Velasco y Siri de Alegría Tienen una excelente relación posterior a su separación Y hoy día trabajan juntos Dicen incluso que son mejor portados como ex que como relación Mira Es que llevan mucho tiempo también separados Mucho tiempo separados Él fue el matrimonio de ella Imagínense O sea, estamos hablando de una madurez Civilizado De una... Exacto Civilizado Maduros Y... Y lo ideal Yo creo que lo ideal Sobre todo Ellos tienen hijos, ¿no? Sí Porque si idealmente cuando hay hijos Sobre todo hay un vínculo de por vida Y lo más civilizado posible que sea esa separación Es lo que mejor le hace a los niños Entonces es sumamente importante Pero cuesta, pues, hombre No, no, no Creo que a la semana hayan estado en buena Oye, te invité de matrimonio Pasaron varios años y varias historias bajo el puente Para poder llegar a lo que son hoy Mira, ella dice Cuando me separé, Alonso tenía apenas un año ¿Viste? Y en aquel entonces tenía la esperanza de que algún día Cuando él creciera pudiera decidir vivir conmigo Sin embargo, faltaba mucho tiempo para que eso sucediera Específicamente 13 años por delante Y cuando finalmente cumplió esa edad Sigrid me comentó ¿Sabes qué? Creo que sería bueno para Alonso que viviera contigo Sin dudarlo, acepté Estaba preparado, tenía un trabajo estable Y vivía en una casa tranquila, sin problemas, confeso Qué lindo, ¿no? Como esa madurez que realmente pone a los hijos en el centro Y en el foco de todo Que nos permite también, como seres humanos Hacer que las relaciones trasciendan Pero eso debería ser lo normal siempre ¿O estoy equivocado? Debería ser lo normal Para mí siempre lo normal debe ser así Poner a los hijos en el foco Porque estamos dando como tremenda noticia Pero yo creo que es lo normal Mario Velasco Pero por ejemplo Sabrina no tiene una buena relación Y tiene hijos Y también tiene también ¿Cómo no? Sí, puede tener la razón también Está mejorando la relación, por suerte Está mejorando la relación, qué bueno Sí Pero eso no es el tiempo No siempre es así Claro, ¿eh? No siempre es así Claro No, pero ella dice que está mejorando Y lo está haciendo bien Porque tampoco se dan las cosas de un día para otro Bueno, hemos hablado de otras parejas separadas Que han llegado a esta meseta del equilibrio Y que gran parte de eso se debe al tiempo Y que lo hablamos también cuando hablamos de otras relaciones Que incluso han llegado a confesarlo Luego de por lo menos más de un año de separación Como para que las aguas decanten Más años, diría Pero para llegar a puntos como ese Creo que lo más difícil Es también saber soltar Y saber que tu hijo o hija va a estar bien Viviendo en otra casa Porque muchas veces las mamás Somos de decirnos que la hacemos todas Y somos perfectas Y no confiamos muchas veces en las labores del hombre Porque son más relajados normalmente Entonces es como el entregar esa confianza No, hay hombres, conozco hombres que Y de amigos, ¿eh? Que me dicen Mis amigas propias me dicen No, él es la mamá y yo soy el papá Porque finalmente hay hombres que hacen muy bien esa labor Pero también en su mayoría Y por su esencia son más relajados O sea, hay características inherentes al género En la copaternidad En la maternidad y en la paternidad Pero como mamás es relajarnos Y entregar esa respuesta Pero bueno, eso igual es bueno En el cual, insisto O sea, es bueno porque No puede ser el papá y la mamá igual Claro No, por eso existe el papá y la mamá Para que entregan cosas diferentes Y ambos roles son A mi gusto, a mi gusto A mi gusto en los mismos personajes Entregan diferentes herramientas Son irreemplazables No, y la psicóloga El papá y el papá y la mamá Entonces cuando la mamá se cree Mamá y papá A mi gusto es un error Claro Y que está bueno Y que también Que no los dos sean ultra responsables O ultra despreocupados Sino que haya un balance También es muy bueno Aunque haya muchas mujeres Que tienen que ser papá y mamá No, lógico Entendiendo que es lo que Que tú no te lo hicieras Y hay mujeres que también Son papá y mamá ¿Cómo? Y papá que también son mamá y mamá Yo tuve esa experiencia con mi hijo Pero es irreemplazable ¿Usted fue mamá y papá? No, no, no papá y mamá Pero sí en algún momento Llegó el punto en que mi hijo Quería vivir conmigo Y yo quería vivir esa experiencia De vivir con él Y vivíamos los dos Y te diría que para mí Fueron los mejores años de vivir Vivir con él ¿Y para él? Yo creo que también Porque él tenía su espacio Yo tenía ciertas reglas en la casa Pero que eran reglas En las cuales él se podía adaptar Y las entendió perfectamente bien ¿Cómo qué tipo de reglas Coloca Mauricio Israel? A mí no me gustan los excesos De ninguna especie No me gusta molestar a los vecinos Bajo ningún punto de vista O sea que no podía hacer fiesta No, tú puedes hacer fiesta Pero tú tienes que Pero tú tienes que tener cierto respeto Y si vas a hacer una fiesta Avísale a los vecinos Que vas a hacer una fiesta Le dices hasta qué hora Vas a tener la fiesta Hay que tenerla hasta una hora prudente Yo creo en el respeto de las personas Y afortunadamente tengo un hijo muy consciente Que cuando él de repente me decía Papá voy a salir en taxi Porque él sabía que se iba a tomar un trago Y no iba a manejar Entonces al tener esa conversación permanente Y ese diálogo permanente Todo se hace más fácil Porque nos entendemos Y nos respetamos Pero somos muy distintos Bueno, a mí me pasa también Mi señora me reina Que cuesta el niño sin darle la cara No sé, cosas básicas Que para ella son Sí, lo que pasa es que mi hijo No estaba tan chico No adelantes la ventanita que queda Porque yo creo que la gente Piensa en su casa ¿Qué hombre y qué mujer Del mundo del espectáculo Quiere vivir su vejez juntos? Hay otros más Antes de aquello Sabrina tiene un consejo Bien importante para ustedes Pongan atención Así es, así es Pero este consejo no es de amor Sino que es más estético Es para vernos siempre joven ¿Recuerdas cuando estaba de moda Someterse a cirugías O tratamientos con botox Para combatir el paso de los años? Bueno, hoy en día La tendencia es la belleza natural Sin agujas Ni procedimientos invasivos Y aquí es donde entra en escena AgeFit El secreto mejor guardado Para lucir Una apariencia rejuvenecida Y radiante AgeFit es el aliado perfecto Para aquellos que desean Desafiar los signos Del envejecimiento De forma natural Y sin esfuerzo Sus increíbles beneficios Han dejado a todos asombrados Y lo mejor de todo Es que los resultados Son visibles de inmediato Este prodigioso producto Actúa como un lifting instantáneo Suavizando las arrugas Bolsas debajo de los ojos Líneas de expresión En tan solo 60 segundos Sin necesidad de cirugías Ni inyecciones dolorosas AgeFit te brinda Un aspecto rejuvenecido Sin complicaciones Y lo más impresionante Es que el efecto lifting Dura al menos 8 horas Permitiéndote luz y radiante Durante toda la noche Pero aquí no termina la historia Porque gracias a su fórmula única Que combina ingredientes potentes Como FIFA Type y Zynik AgeFit continúa trabajando en tu piel Reduciendo progresivamente las arrugas Y potenciando sus efectos Semana tras semana Es algo realmente sorprendente Y ahora la gran noticia Es que si llamas al teléfono Que aparece en pantalla Y mencionas este programa Recibirás un AgeFit de regalo Al comprar uno Es decir Obtendrás dos unidades Por el precio de una Y además con un 30% de descuento Pero eso no es todo Porque tenemos más sorpresas Y lo tengo por acá Si realizas el pago Con tarjeta de crédito Recibirás un masajeador facial Completamente gratis Miren lo que es Es hermoso Recuerda que si te encuentras En la región metropolitana Recibirás el producto En tan solo 24 horas Y si vives en otras regiones Recibirás tu AgeFit En un máximo de 72 horas Así que ya lo sabes Anota este secreto de belleza Muy bien Hoy vamos a hacer Un breve corte comercial Y al regreso La Fer nos cuenta De quien se trata Esta pareja Que tanto quieren Envejecer juntos Una pausa Y ya volvemos Regresamos en Sígueme y te sigo el seco Para contarte algo Porque la banda Tributo a Queen Más aclamada Llega al Teatro Caupolicán El 10, 11 y 12 de noviembre A las 21 horas Dios salve a la reina Regresa a Chile Con un espectáculo inédito Y exclusivo En el que revivirán Los grandes éxitos De la historia de la banda Sin duda Un concierto Con toda la magia Queen Imperdible Las entradas Están a la venta Ya en www.ticket.cl Y ahora sí ¿Quiénes van a envejecer Juntos chicos? ¿A mí? Oye Estamos acá Preguntándonos ¿Quién será Esta pareja Que quiere envejecer Juntos? Porque uno Cuando encuentra A esa persona Es ahí donde debe quedarse Cuando uno Se encuentra Con su persona Al lado Y uno dice Aquí es donde Yo quiero envejecer Con esta persona Con quien yo quiero estar El resto de mi vida Con ella yo me veo Con él yo me veo Yo soy Fran ¿De quién estamos hablando? Por favor Queremos hablar Juan Pablo y Fran Ay No, hombre No, sí, también ¿Pero de quién o no? Él tiene 46 años Y ella 44 Trabajan juntos Pasan más de 5 horas al día Y esta relación Me llena de ilusión A pesar de que Todavía no sabemos La real Trasbambalina De José Luis Repenil Y Priscila Ah, no Aquí hay algo, ah Perdónen que les diga Yo les digo Y les decía Fuera de cámara Me ilusionan Y me llenan de amor Más allá De que lo que trascienda O sea en el fondo Sea una amistad Es igual Una relación Que provoca Puras cosas positivas Que yo sea como sea Creo que lo están haciendo Reggio Creo que se hacen muy bien Creo que los queremos ver juntos Creo que inspiran Amor, confianza ¿Qué me va a decir Andrés Bailen? No, no Yo siento como No, tranquila Yo no lo he dicho a nadie Estoy esperando Estoy esperando Que el señor Israel Hable del amor de su vida Que son estos dos conductores también Yo siento que Me tiene cariño Que no ama Se han hecho muy bien Le hacen bien a la televisión Nos hacen bien a nosotros Y además ¿Sabés qué? Te la dejo ahí De aquí a los 50 No queda nada Así que yo creo que Son puros dardos Que se están tirando Por el oído No por el futuro Nada Es que tú lo dices con un amigo O con cualquier persona Yo con ella quiero envejecer ¿Por qué no? Si hemos hablado de la madurez de las relaciones Pero sin haber pasado nada Es que yo pienso eso ¿Habrán estado juntos realmente? Sí, o sea lógico Porque si no, no lo dirías No sé, es como raro O quizás no Ahí no tiene información Que nosotros lo sabemos No, yo creo que están jugando con ustedes ¿Con nosotros? Con ustedes Están jugando Y están dando a entender Cosas que no son Ellos no tienen una relación Y no van a tener una relación ¿De pareja? De pareja, obviamente ¿De pareja a lo mejor televisiva? ¿Tú crees que es una estrategia de marketing? Una estrategia de marketing Es cuando Ricky Martin decía Que le cantaba a las mujeres Antiguamente Antes de decir que era gay Era algo completamente falso Igual que esto Es aprovechamiento De una pareja televisiva Que se llevan bien nomás Oye, pero no tienen nada Porque yo recuerdo En Viña Él pudo haberla besado en pantalla En un programa Y tiró La cola para las moras No, tiró para Colina No, no, no Es que quizás Es algo más íntimo Eso fue para la gala, ¿no? Sí, fue para la gala Donde estaba él Y decía Ya, ya Todo el mundo decía Sí, sí Y él se corrió Sí, pero aquí la Sabrina Tiene razón Hay dos aristas de este tema Uno de si es real o no es real Y otro si lo necesitan Hacer público No necesariamente Ellos van a querer Darse el beso Cuando a la tele se le ocurre Pero a mí me pasa lo siguiente ¿Nunca tuviste un amigo Con el que te prometiste Grandes cosas Y que en ese minuto La relación no era Pero se ilusiona Y se llena de idealismo ¿La predicción del futuro? No ¡Ah! ¡Qué pesado! Pero si es verdad Yo no tuve Esa proyección No Esas teleseries No demarcaban Están plenos Donde rayaban el arbolito Usted tuvo un amigo Rayábamos otra cosa No el arbolito Pero pasa que eso Es cuando estás adolescente Pero la edad Ya más avanzada No sé Ni siquiera Ya no te crees Es que por eso te lo haré Voy a pasar El resto Aunque sea en tono de broma Tú lo tiras con alguien Que tienes una afinidad Un feeling Un fiato Una Una química especial No sé cómo explicarlo Es que sabes que visualmente La gente lo ve Y ve que José Luis no Como que no da el paso Para estar con ella Y para ella Debe ser Si quieren estar juntos ¿Por qué no decirlo A los cuatro vientos? Baila porque eres tan machista Porque dices que Él no quiere estar con ella Y quizás ella No quiere estar con él Bueno así fui creado Hemos hablado también Muchas veces De la química En televisión Y que es algo Que existe realmente Si yo tenía química Con viñuelas Y no quiere decir Que seamos pareja Por eso Pero es un tema Que se da también En las series de televisión Que hablaba Cierto Cuando yo era muy fanática De Friends Y hablaban de que Cuando había mucha química Arriba del teatro O arriba de la escena Era porque Se llamaban pésimo Otras bandalinas Pero acá nosotros Generalmente Los consumidores de televisión Nos gusta creer Que ese amor Traspasa las pantallas No sé Yo quiero escuchar a Mauricio Que está tan callado Mauricio los conoce muy bien Por Mauricio Usted hable Porque es una opinión Yo los conoce muy bien Mauricio Y que está enamorado de ellos No los he visto O sea Yo trabajé con ellos Ellos trabajaron conmigo Les tengo mucho cariño Yo también Y posible que ellos Hayan trabajado con usted Y usted no con ellos Muchísimo Muchísimo afecto En cuenta Que lo están haciendo Fantásticamente bien Y para mí Es la dupla revelación Del año Por lejos De que hay Hablábamos también Del rating De su matinal De cómo han subido Tengo una pregunta Mauricio Cuando uno conoce O sea Más que los conoces De muy jóvenes Cuando dos personas Se ven Si hay química Se nota desde el primer minuto ¿Alguna vez notaste algo así? Pero es que lo que pasa Es que José Luis En esa época Estaba poliando Y después se casó Entonces No, pero da igual Uno ve a las personas ¿Cómo da igual? No, no Bueno, da igual Sabrina No, porque la química Es la química O sea Cuando uno ve Que dos personas se miran Por más que estén casados Se les nota Si hay onda No, no, nunca Yo nunca A lo mejor yo No me di cuenta Pero yo nunca Noté nada de eso Y la verdad es que Yo no sé Si será un juego O no será un juego Lo lindo es que son capaces De decírselo públicamente Eso es muy bonito Es que es válido En televisión Nada es real Y si Bueno, pero uno Queda preso a sus palabras Andrés ¿De quién? Nadie se acuerda El otro día De lo que dijeron Pero tú se lo recuerdas Este programa se lo recuerda Ah, bueno, pero si Para eso estamos acá No, son bromas Escúchenme Ella respondió Yo creo que No sé si será verdad o no Pero habrá que coger En 1461 días más Eso ¿En cuánto? Me da el pase Mi amigo Ella dice Para los 50 Quedan 1461 días Ah, los tiene contados Y ella dice Como amiga Te aconsejo lo siguiente Le dice a él Estamos hablando En el contexto De socios de la parrilla Diviértete con la equivocada Hasta que llegue La indicada Ay, ay, ay Pero ¿sabes qué pasa? Ella le dice a él Ella le dice a él ¿Qué piensas? A mí me gustaría corregirla Te gustaría que te la dijera Porque la vida es hoy Uno puede planear Lo que quiere para los 50 Y qué tal si alguno de los dos No llega a los 50 Te vas a arrepentir O se casa con otra persona O se casa con otra persona Claro La vida es hoy Creo que si el amor está Estamos en la segunda opción No en la primera No, pero todo puede pasar Porque uno no puede Disponer de que Porque hay muchas personas Que decimos No, que estoy joven Claro, estamos jóvenes Pero también podemos Morirnos en mañana No es la idea Y mientras antes La vida parece Esa frase es como No eres tú, soy yo ¿Se puede realmente vivir Como si fuera el último día? Es que Seamos jóvenes o no Siempre tenemos que vivir Como si fuera el último día Porque no sabemos Cuando realmente va a ser Cometeríamos más errores Nos arriesgaríamos más Lo que yo sí creo Es que de los dos Hay uno que está Más interesado que el otro ¿Cuál? A ver, ¿cuál sería? No sé No sé Pero no, si lo está diciendo Pues señor Siempre pasa que hay uno Que está más interesado que el otro ¿Usted cree que ella está Más interesada que él? Da la impresión Por las cosas que ella dice Por las cosas que él dice Porque ella es más directa Y él como que le da Un poquito más de vuelta Pero ella es más juguetona Pero una mujer interesada No le da chipe libre al hombre De que juegue con la gente Es una buena estrategia Repelina es más serio Ella es más genuina Como el no de Arjona Cuando dice Dime que no Porque estaré pensándonos Yo pensaría que es al revés Que él está más interesado que ella Porque ella le dice Anda, diviértete Que después voy a llegar yo Pero todavía no Dame mi espacio Yo también pienso lo mismo Porque además Es una forma de verlo Yo también pienso que están jugando Con nosotros Pero ustedes Ustedes crean lo que quieran Pero a ustedes les gustaría Por ejemplo Aquí en el estudio Esta pareja que fuera real Sí Sí Le interesa un nitro La gente del estudio Esa pareja Hay algunos que están celosos de repe Entonces dicen que no Pero ¿Por qué van a estar celosos de repe? Porque les gusta la pripo Uy, usted lo ama demasiado Ay, le gusta la pripo Usted lo ama demasiado Usted lo está venerando ya Mauricio Roel Pero el que lo encuentro Extraordinariamente bueno Perdona que te diga Extraordinariamente bueno Yo creo que es una exageración De otra manera Sí, son buenos Pero no son Messi ¿Cómo Mauricio le está pasando? ¿Ah? Yo estoy contigo ¿Qué está pasando? Sí, entonces en mi punto de vista Yo creo que los números Hablan por sí solos Los resultados Hablan por sí solos Entonces ¿Para qué van a desgastar En una pelea? No estamos peleando Mauricio Muy bien Mauricio Yo tengo la suerte De también haberlos conocido Cuando trabajaba en Mega Ah, yo también los conocí Y ambos tienen esa condición Que yo siento Y que trato siempre De tirar para arriba Digamos Y de destacar Que es la autenticidad No se creen La muerte Ellos te saludan en el pasillo Tienen una humildad desbordante Son sumamente profesionales La Pri tiene una familia preciosa Una hija exquisita Pero como todo en la tele ¿Todos en la tele? Sí El 90% son profesionales en la tele ¿El 90% son humildes? El 90% no son competidos Por lo menos de lo que yo he conocido Está equivocado Andrés Baile Está equivocado ¿Por qué? Porque no todo el mundo Es humilde Primero O sea No todo el mundo es cercano Que segundo Que eso es más importante Que ser humilde ¿Cercano con la gente? Cercano con la gente Para sentirse natural Andar en la calle Conversar Si lo paran Conversar Ay pero si no somos meses Uno puede salir de la calle Tranquilamente Bueno Pero tú conoces gente que no Yo también conozco Gente que no Que no saluda Que no sube o baja el video Ah que no saluda Sí muchas veces En la época frandulera Muchos no paraban En los autos No se bajaban Ni siquiera en los autos Dentro de un mismo canal Yo tengo personas También en mi recuerdo Que no me saludaban Por lo menos Todo en este canal saluda Con desprecio No porque en este canal Somos todos buena onda Que son despectivos ¿Ah no? Eso existe Yo no sé si todos saludan ¿Por qué Mauricio es así? A mí todos en este canal Me saludan Todos Bueno hoy sí Hoy sí ¿Sí? Sí Hoy sí Hoy todas las saludan a usted Hoy todos saludan Ah ya Se retractó No 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 Me acordé Me acordé de una situación Que viví el año pasado Pero ya no está Voy a ir a marcha atrás Pero después Voy a ir a marcha atrás Pero estábamos destacando Lo bueno de esta pareja Ya Y tiene que ver con que Yo creo que proyectan algo Que todos queremos En el amor En la pantalla En la amistad Pero es como Nuri Chirazá Es como ¿Por qué no? Ay no la vi Pero está Te digo una cosa El beso Está más lento Que don Nuri Chirazá Pero eso es lindo Es lindo Eso nos ilusiona Eso nos llena de optimismo No Hay una sola cosa Que yo no le explico A ver Cuando fueron a Brasil Y que fueron como amigos Que no se tocaron Uy ay ay Ahí yo creo que tuvieron Un poquito de ventaja Sí ¿Viste? Un poquito de ventaja ¿Tú crees que no compartieron Habitaciones? Al contrario Yo creo que sí Las compartieron Ah Pero era para abratar costos A lo mejor Ellos dijeron Que no había pasado nada Yo eso no lo creo Estoy diciendo Ah se me está dando vuelta No me estoy dando vuelta Sí ¿Qué es darse vuelta? Decir que yo lo encuentro espectacular Hacer sopa y tía No, no Se está dando vuelta Eso no está dando Un dato Yo ojalá podamos observar De cerca lo que pasa Porque 1500 días más No es tanto Y esperamos estar ahí Muy atentos Para ver Cómo trasciende Esta relación Hoy la vida pasa tan rápido Sí Oye un aplauso A la Fran por la verdad Le esperamos todo el amor A estas ventanitas Oye Hay otra historia De amor Obviamente una reina Del amor Porque María Eugenia Larraín Lanza su nuevo videoclip Con su nueva canción Se llama Quinita La identifica plenamente Se cambió el nombre de nuevo Es una canción Que está inspirada En ella misma En lo que ella es hoy Por eso que decide ponerle Obviamente Novia fungitiva Y presenta este videoclip Grabado también Con sus ideas Con esta nueva canción ¿Podemos ponerle Un poquito más de volumen? Miren que linda canción Es necesario Es muy parecida a la sirenita Libre soy ¿No? Listo la canción ¿Qué otro existe? Gracias ¿Qué ha gustado? Oye, yo le pregunto Porque puede ser esta canción para una pareja Para un hijo Para un papá Sí, en realidad ¿Para quién creen ustedes que esta canción? Es que estaba pensando en la letra Que es bien bonita la letra también Lindo el video, la manufactura me gustó mucho Como animador, todo lo que trae bonito Dile la verdad El video es pobre ¿Te gustó la canción? ¿A mí? Tengo muchas preguntas Contesta sí o no, Sabrina No te empiezas a dar vueltas La verdad es que no, no me gustó ¿No le gustó la canción? Sí ¿Qué te mulles, André? Me encantó A mí me fascinó La voluntad de alguien que canta No, y el video también me gustó No, eso es malo Eso es pobre Yo encuentro más bonito el video Fran Yo creo que no cualquiera puede escribir una canción Yo creo que cualquiera puede cantar Yo creo que ese es un derecho Que no se le puede quitar a nadie Ahora vamos a ver quién la quiere escuchar Es una historia que puede identificar a muchas Fran, te pregunté si te gustó ¿Sí o no? Ah, no sabía que me habías preguntado eso Pero eso es lo que pregunté Tendría que volver a escucharla porque no la he escuchado completa Es que es verdad Escuché el pedazo que escuchamos ahora todos Creo que Qué bonito el cabal Que suena bien Creo que es un trabajo hecho de manera profesional Y creo que sobre gusto no hay nada escrito Y menos yo Que sé lo difícil que es trabajar en el mundo de la música Pero ese es el punto El tema de la canción Esa es la pregunta que yo me hago Porque esto sale dinero O sea, no es barato Entonces, ¿cuál es el fin de generar este contenido? Yo creo que ya está Reinventarse Está siendo feliz Está dando un gustito Poderse el gusto Pero ella también siempre ha escrito Como la historia de su vida, ¿no? Por eso se está dando un gustito Y te digo una cosa Por eso dije yo Grabó el disco Y anda pelo Grabó el videoclip, perdón A su estilo Como ella quería grabarlo Y cuando le preguntan también A quién va a dedicar la canción Porque aquí el cagüín es el bueno En el video, la canción da lo mismo Aquí el cagüín es el bueno Porque ella dice A todos los que me han dejado alguna huella A toda su expareja Habló de Zamorano Habló de Felipe Camero Habló de... No sé si es Chino Ríos Pero sí de los hombres que han pasado por su vida Yo creo que todos, de alguna manera, te dejan una huella O sea, es como una carta que ella escribe a los hombres de su pasado Y quizá es un proceso de sanación personal Pero si ya habían sanado con ellos Ya habían sanado Ah, menos con Iván, no Cada uno ve cuándo escribe las cartas O cuándo cierra los procesos Yo creo que escribir una canción es un proceso de sanación enorme Enorme Es como la serie de Netflix A los chicos de los que me enamoré No la hemos visto todavía Vamos a ir a ver, ¿verdad? Lo único que encuentro espectacular En realidad, o sea, el video está súper angelical No está malo, no está malo Pero hay algo que es impactante Que es la última imagen que sale en el video ¿Qué, el caballo? No, donde está flotando Y moviéndose como las chicas que hacen este deporte ¿Cómo se llama? Nado sincronizado Pareciera hasta eso Le sale espectacular Ahí va a venir Yo encuentro que está buenísima la canción ¿Cuántas reproducciones ya lleva? Porque hace dos semanas Esa parte, esa parte ¿Ella ha cantado antes? ¿Ha habido otra canción? Mi Mundo Sin Ti Mi Mundo Sin Ti Una mucho más movida Y para fiesta ¿Tenemos esa, no? Tenemos Mi Mundo Sin Ti Mi Mundo Sin Ti ¿Esto se va a hacer la música? ¿Cuánto? Estoy buscando acá 28K 28.000 reproducciones 28.000 En dos semanas 28.000 reproducciones Muy bien En tres semanas La nueva canción Jaula de Cristal Tiene 500 reproducciones 500 canciones ¿Mil? No, 500 ¿Pero eso dónde? ¿En Spotify? En Spotify Sí, pero ya Son un programa de televisión Estamos hablando de YouTube En YouTube Bueno, es que no le he hecho el videoclip todavía Pero hoy, más allá de las reproducciones Es que Por eso lo hace Si también hay un No, es que yo te aseguro que no Yo creo que Ella no está buscando con esto Para inventar un camino artístico De cantar No, pero Luquitas ¿Qué entran? Esa era mi pregunta ¿Ustedes creen que lo hace por lucrar O lo hace por sanar? No, no entran Luquitas de ese nivel La pregunta es ¿Ella está sanando o está lucrando? ¿Creen? Con esta canción Es que a mí me pasa algo extraño Por eso te digo Porque si es por sanar Uno lo puede generar Pero para la intimidad de uno No, no es el caso de ella Que ha vivido una vida pública Sí, porque aparte Que todas sus parejas son mediáticas No, pero espérate Ella tiene una pareja ahora Y seguir insistiendo Con los cuentos De su pasado Pero él debe respetar sus procesos No sé A mí me molestaría Por eso sí A usted le molesta ¿Qué es esto? No De las 24 horas del día 23 Y hora y media ¿Esto está molesto? No, no es tanto Son 22 y media Más allá de eso Yo creo que ella busca sanar Mira La música Tiene que tener demasiadas reproducciones Como para que realmente Tú puedas recuperar Pero su canal sí Su canal a lo mejor A lo mejor le aumenta Porque acuérdate También tiene Yo creo que la plata Se recupera en los shows En las presentaciones No a nivel digital Porque ese videoclip Le debería haber costado No sé Es que en realidad No tengo idea Porque uno puede Es que puede ser Desde uno hasta cinco O hasta diez Depende con quién lo produjo ¿Cachai? Esa cámara aérea Esas cosas que llaman la atención Muchas veces Que pueden usarse Tres segundos A lo mejor efectivamente Es lo más caro del video Una producción artística En un estudio También puede haberlo grabado En una sesión O lo puede haber grabado Con instrumentos reales O sea puede también Desde uno a cinco Y el caballito que pasa ahí Ese caballito es que No lo vaya caminando Entonces es súper personal El proceso Pero yo creo Yo la conozco a ella Pero no de cerca Pero me encantaría saber Cuál es Qué es lo que busca Con este proceso ¿Se ha un propósito personal? O sea Un propósito profesional Yo creo un gustito Que se está dando Un gustito Se lo dio el profesor Rosa Dices tú Se lo dio Se lo dio a tanta gente El gusto Pero por supuesto Yo creo que es sanador Como dice la Fran Porque mira Es que tú no crees Pos baile Pero hay gente que sí cree Y hay gente que escribe una carta Para sanar Para olvidar Para enterrar Para cerrar un sitio Yo sí le escribiría una carta Por ejemplo A mi primer pueblo Lo que no veo hace No sé 20 años ¿Pero para qué? No No estoy poniéndome En el lugar metafórico Digamos De que no lo encuentro No quiere decir que siga pensando en él No quiere decir que Pero por qué no Y yo estoy segura Que la pareja mía Si fuera necesario Cerrar un ciclo De alguna manera Te apoyan No sé No creo que sí Pero una cosa es Escribir una carta Que la puedes escribir Y quemar Y es válido Para el proceso de sanación 13 años nuevos Para el año nuevo No, en cualquier momento En cualquier momento Uno la escribe y la quema Y finalmente O lo puedes conversar En voz alta Todas esas cosas Sirven Porque son psicológicas también No es de espiritual Los profesionales Pero tú siempre sales con cosas Esotéricas No es esotérico Es súper concreto Es esotérico Absolutamente Ay, pero por Dios ¿Usted no ha quemado Nunca nada, Mauricio? Sí, bueno Es de que me la pierna A mi hermano Pero si entiendas Hay que ver con sanación Uno lo voy a conversar En voz alta Y también es válido Mirándote al espejo Pero hacerlo público También abre la puerta A que pase esto ¿Entendés? De que se exponga De nuevo la historia Y que veamos a quién Y que le pregunte A quién está dedicada Y todo ese cuente Qué nombra Zamorano Y qué nombre Yo creo que Zamorano Está más arriba de la coronilla En Miami Y saltando Tengo una pregunta De marketing A ver, a quién A Mauricio A Andrés Porque usted es súper Mateo con la fecha Esta canción No, o sea Por lo menos Hace tres meses atrás La tiene que haber empezado A producir Sí, para producir Y a grabar Y para lanzar en YouTube Por eso no debe estar En Spotify Porque uno lo puede subir A YouTube al tiro Al día siguiente En Spotify Necesita por lo menos Un mes, ¿cierto? Tres semanas Lo mínimo ¿Por qué? Porque se sube A través de agregadores externos No la puedes subir tú Como artista Ella cuando estaba En el purgatorio Cuando estuvo en el purgatorio La... Ese fue el lanzamiento Ese fue el lanzamiento Sí, de la canción Y que lo mostraron Y que ella negoció Esa parte también Además del billete Poder mostrarla Insisto Yo creo que ella Se está dando Un cierre de ciclo Con todas sus parejas Y es totalmente válido Porque todas sus parejas Fueron ultramente mediáticas Toda su vida Toda su vida ha sido mediática Entonces, ¿por qué les molesta Que ella a través de una canción Escriba esta maravilla Haga un videoclip de lujo Y más encima Se dé el lujito De decir Aquí cierro todo con esto Aquí cuento mi historia Para los que hablaban Tantas tonteras ¿Está cerrando o abriendo? No sé No sé Tema cerrado Tema cerrado Le voy a dar un abrazo Grande a la Kenita Ojalá que nos esté mirando Me encantó su video Me encantó Un aplauso en la Kenita Correjaste con el corazón Y se nota Se nota Te lo digo desde acá Sabría tiene un consejo Muy importante Así es, Cami Tengo un tremendo consejo Porque Clínica Adana Con más de 15 años de experiencia Cuenta con todas Las especialidades Siendo el fuerte de la clínica La implantología Sus especialistas Se encuentran certificados En la superintendencia de salud Y están ubicados En Portugal 12 Departamento 25 A una cuadra del metro Universidad Católica Te invito a que revisemos Las siguientes imágenes La verdad es que mi vida Tenía como bien poco olor No tenía No No era así O a sacarme fotos No me arreglaba nada Porque mi autoestima Estaba por el suelo Y hoy día es otra Soy otra persona Mi vida es otra Cambió Un giro de 360 Y Un cambio al 1000% Se lo debo al doctor Adana Pero Mi felicidad hoy día Es gracias al doctor Porque me cambió la vida Al 2000 3000% Tu sonreír Se te ve Tu dentadura Yo la mía Era horrible Y de verdad Que yo estoy Eternamente agradecida Con él La verdad es que él Me dio Como una oportunidad Más De salir De Yo estaba entrando En una depresión Y de verdad es que Él me dio Me dio alas Para poder salir Ya estamos de regreso Aquí en Sígueme y te sigo Y yo le voy a hacer Una pregunta Que estoy segura Que su respuesta es sí ¿Quieres ganar Hasta 10 millones de pesos Sin moverte De tu casa? Hoy ¿Yo? Sí Juega por solo 500 pesos En www.másjuegosconlotteria.cl Y podrás ganar Lo que estás escuchando Hasta 10 millones de pesos Con nuestros Entretenidísimos juegos Es súper fácil Mira Entramos a www.másjuegosconlotteria.cl Luego escribes tu root ¿Cierto? Tu contraseña Si no tienes aún tu cuenta Debes ingresarte Y crearla Y una vez que hayas puesto Tu root y contraseña Ya puedes jugar Y ganar Hasta 10 millones de pesos Recuerda www.másjuegosconlotteria.cl Juegosconlotteria.cl ¿Con qué seguimos? Francisco Taminti ¿Dónde andan los famosos? Queremos saber Dónde andan los famosos Queremos saber Qué países Qué destinos escogen Si en familia Si solos En pareja En pareja Qué rico Entre amigos También podría ser Pero en este caso No Está El amor está en el aire Realmente Y como venimos de una ventanita Hace muy poquito Vamos a hablar de Luli De Nicole Moreno Mejor dicho Que se fue a México Específicamente a Cancún Con Italo Grotini Su pareja Que él está Ultra Volvieron ¿Cómo volvieron? ¿Cómo volvieron? No terminaron Perfectamente Muy bien Yo tampoco supe Gracias por avisar Pero si lo dijimos en el programa No No Yo vieron que el círculo Acercarlo Acercarlo Es que tú Acá Uy La memoria No es verdad Mauricio Sí Vamos a ver el periódico Estuvimos separados Un momento ¿Pero hace poco? Se especuló Ah Ahí está ¿Y cómo supiste Mauricio? Yo hago mi tarea ¿Pero de dónde? ¿Cuál fue la fuente? ¿De dónde? ¿De todas las tareas? Todas ¿Los viste peleando en la calle? Mauricio Acuérdate Mauricio Saca para hacer el perrito En la mañana Claro En la mañana a las 12 ¿Cuánto pasó con la casa De Marcial? ¿Qué era? Oye ¿Qué pasó con Nicole Moreno? Luli estuvo de cumpleaños O sea Luli no Digámosle a Nicole Porque ya no es más Luli es Nicole Moreno Estuvo de cumpleaños Cumplió 36 años Y la forma de celebrarlo Fue ir siéndose Con Italo A Cancún A disfrutar de esta fecha Tan especial Subió unas imágenes A sus redes sociales Donde está Bueno ya saben Divina como siempre Marcada Bronceada Estupenda Y disfrutando Veamos los videos Que tenemos de ella ¡Qué emoción! Aquí me encuentro En Dolphin Discovery ¡Qué emoción! Voy a nadar con delfines ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué lindo! Un poco ha sido totalmente romántico ¡Caro! ¡Caro! Más que romántico Ese ¡Caro y romántico! ¿Ah? ¡Caro y romántico! Sí, porque además te cobran Por las fotos y por los videos Sí, pero bueno Vale la pena O sea, igual Y uno lo compra todo Todo Y anda a preguntarle ¿Dónde está ese disco? ¿Dónde está la foto? ¿Verdad? Por ahí guardado Nunca es bueno Pero lo importante Finalmente Más aún sabiendo Este dato Que nos entrega Mauricio Que volvieron Porque no sabía Que estaban distanciados Ahora todo me cuadra Un poco más Porque Ítalo Dedica muchos mensajes De amor Yo dije Está ultra enamorado De este hombre Claro Debe ser en este regreso Que están teniendo Que él está ahí Afirmándole constantemente Su amor Así que me encanta Me encanta duro juntos Hacen un match perfecto Porque creo que De las parejas que ha tenido De ella El que más complementa Y se asemeja Con su estilo de vida Es él Aparte que Ítalo Tiene una marca De suplementos deportivos ¿Y qué tiene que ver eso? Es que la luna Está en esta onda fitness Porque todos Como que llegan a la casa Y hablan el mismo idioma Se cuidan Te tomaste la glute No, me tomé la glute Ah, me tomé la glute Seguirá comiendo 15 huevos al día Claro Lo más probable Porque si miran Como está estupenda Regga y todo eso Y se está metiendo En el tema fitness De entrenamiento De alimentación Y él La complementa perfecto Porque también En la misma onda Entrenan juntos Como te digo Él trabaja En los suplementos deportivos Ahí me mandó Le regaló una proteína Muy buena Sí Y no la has probado todavía ¿No? Lo voy a abrir Lo voy a abrir Para que no hagáis Mala publicidad Proteína Lo voy a abrir Me parece que abriera Por lo que dijeron Oye, pero Mala de eso Mala de eso La experiencia Andresito De los delfines Es una experiencia Irrepetible Y que vale la pena Cada centavo No, pero Cada centavo Eran medio Yonditos Los delfines Tienen olores Como a jurel No, todos los peces En el mar Tienen el mismo olor Bueno, pero eso A mí no me gustó Que fuera como Y la verdad es que Es una experiencia Muy bonita Sentir la naturaleza De esa manera Eso es como el rodeo No, no hay que huir No puedo comparar Acá los animales Juegan con las personas No están siendo Golpeados Ni maltratados Al contrario Están recibiendo caricia Están recibiendo besos ¿Cómo puedes comparar Una cosa con la otra? Están en cautiverio Claro, no con el rodeo Quizás es muy extremo Pero sí O sea No están libres Están encerrados De los pobres animales Bueno, mi pensamiento Yo creo Y carísimo también Aunque lo hice igual Pero todo es malo Para este gallo No, no todo es malo El agua es calentita Justamente ahí no Ah, ahí no Justamente ahí no No me acuerdo Pero lo importante Es que Luli está Luli, tengo que decirle Es que para mí es Luli Sí, para mí también Pero sí Me cuesta decirle Nicole Está feliz Está celebrando con su pareja Qué mejor que el día De tu cumpleaños Y irte con la persona Que amás A un destino Como lo es Cancún Están alejados ¿Qué creen ustedes Que hicieron después Que salieron de nadar Con los delfines? Se secaron Se secaron ¿Se fueron a tomar algo En el bar? Ya, ¿y después? A entrenar No, lógicamente Que no toman Lógicamente que no Ellos tomaron un partido De proteína después de eso Y obviamente Ahí no toman nada Ellos se fueron caminando así Hay unas fotos A veces que la pueden rescatar De su Instagram Que la publicó Luli De ella sale con un vaso Y que no es de agua Por lo menos si juegan Está disfrutando ¿Qué toma? No sé No puedo decir Que es alcohol Jugo de piña Me imagino que no Luli no bebe No, por eso Jugo de frambuesa Jugo de frambuesa No sé Ponganla foto Y lo debatimos Jugo de frambuesa En este caso sí Es que estaban alojados En un hotel Bastante exclusivo Andrés En el Planet Hollywood Cancún Es donde se alojaron Probablemente sea un lugar Costoso Pero soy poca gente Como suele pasar Además yo creo Que es temporada baja ¿O no? Sí Para nosotros No mucha gente Puede viajar En esta fecha ¿Muchas? Trabajo No mucha Pero yo por los tabacaciones De los niños Sí Pero bastante sencillo El hotel Para lo que hemos visto Acá mismo Y en México Pero no es de los más top ¿Es más top? No es de los más top Ah ya Es como más familiar Sí En Planet Hollywood Ya los Planet Hollywood Vienen poquito de vuelta Pero son buenos hoteles No hay ningún mal hotel Mauricio Usted cuando se vaya de acá Usted se va a abrir Una oficina de turismo Sí Ojalá en un sector céntrico ¿Para qué? ¿Para hacer paseos por la moneda? No Porque le va a ir muy bien Porque cuando se ve Oye pues sí Es súper importante Que te recomienden Un hotel que te guste A mí me pasó Una vez Que nos recomendaron Unas personas Un hotel Compramos el paquete Y llegamos Y tenía vista El estacionamiento Ay no Te lo juro por Dios Estábamos con nuestro primer Hay muchas cosas Y lleva la escoba Sí obvio Pero si en la pieza no pasaba Pero la niña Que nos recomendó el hotel Finalmente Fue capaz de decir La verdad es que yo nunca había ido Te pido disculpas Porque a mí me habían dicho Que era bacán Y era como un asilo Era como De gringos De tercera edad Era como un Que está bien Digamos Si tú eliges hacer eso No obvio A mí me pasó lo mismo Pero con mi hijo Se enamoró Uno le muestra las fotos No voy a hacer La piscina Para los toboganes Y resulta que esa piscina Y esos toboganes Eran solo para adultos Y nosotros fuimos a su hotel Por esa foto Es una policía engañosa Hay que fijarse Entonces ¿Qué me puede decir usted? Es solamente Que hay que saber Cómo reservar Porque por ejemplo Ya Te dicen La habitación vale X Pero es la habitación Mirando Al estacionamiento En el piso Menos uno Y que tiene además Dos camas De una plaza La más Tú dices No Yo quiero cama king Cuando pasas cuatro Precios distintos Hasta que llega la cama king Siguen mirando En el estacionamiento No pero yo quiero Con vista Ahí Jardín Estacionamiento O mar Quiero mar Pasas Hay vista parcial Y al final Llegáis Que partiste en X Y la habitación Que tú quieres Realmente vale 6X Prácticamente 6X Hay que fijarse A las personas Que viajan también En cruceros Que realmente La gente Dice Ay que barato Los cruceros 300 dólares Por persona 8 días Claro Pero eso Durmiendo ya Abajo el agua No necesariamente El revanto De los cruceros Hay que ver Lo único Que uno se tiene que fijar Es si es cabina interior O no Si es cabina interior Vais mirando O sea Está ahí en un cuadrado Cerrado Sin ventana Ay no Que horrible Sin ventana Y ajo el agua Después Si tiene Ventana O claraboya Y si tiene balcón O no tiene balcón Todas esas cosas Y ahora Hay algunas que tienen balcón Hasta el interior del barco Que tampoco es malo Por lo menos Tienes una vista Pero no tienes vista Uno En el barco Se siente cerrado Porque como que no ve El cielo Pero vaya Tienes cerrado Si No para toda la gente Puede ver su Instagram Que está organizando Sus viajes Le puede escribir Para que usted Le pueda ayudar Pero con mucho gusto Ya Pero cuál es su Instagram ¿Cuál es su Instagram? Arroba Emisrael61 Ya está Viste Me parece muy bien Para que le ayude a la gente Sobre todo la gente Que quiere ir con olla A los cruceros Con olla Clara boya ¿Cómo? Clara boya era Ah, Clara boya Sí, no No es para cocinar Uno escucha Miren, ahí está la foto Estamos viendo en pantalla La foto del jugo Que les decía Ven que no solamente toma agua Que también se da algún gustito Parece algún juguito Una cosa Oye, pero es que Nicole Está estupenda ¿Qué crees que te diga? ¿Qué transformación Que hizo de su física? Siempre ha sido Siempre ha luchado mucho Con su peso Y que la mandaban A comerse los postres ¿Se acuerdan cuando le dijeron Que gorda lechona? Sí, pero ustedes La encontraran gorda En ese tiempo No, pero la niña Lemus La niña Lemus Cristina Eugenia Lemus La mandó a comerse los postres ¿Recuerdan? Sí, pero era parte Del show mediano Sí, pero la parte De gorda Y ella Ella se metió En esta cuestión Y está 100% pensando en esto Que el carbo Que la proteína Y de verdad Pero eso no es algo Ir a un evento con ella Copiamos ¿Ya? Y ella ha ayudado A mucha gente Y eso me ha gustado Yo creo que más que La superación física Que ella ha tenido Ha sido súper interesante Lo que ha pasado Con su mente Con sus ganas de Yo la veo mucho más Empoderada Mucho más estable Fortalecida Antes hablaba cantadito A través de este deporte O de esta pasión Ella también se ha recuperado Mentalmente Yo creo que ella se ve Hoy día En un minuto de su vida Me encanta la amiga ¿Te gusta el libro? A mí también ¿Sabes por qué? Yo era vecina de ella Porque yo encuentro Que ella Es un ejemplo De que las personas Siempre se pueden estar reinventando Ella ha pasado por varias Primero andaba de rosado Después andaba cantando Después andaba haciendo Y el final mirado De esta hora Tú sabes que yo Y está haciendo negocio En Estados Unidos Ah, está haciendo negocio Pero si nos mostramos acá Sí, está haciendo Tampoco te acordáis Pareció lo de Petacha Como planes de alimentación Código Luli Y fue a Estados Unidos Para que le aprobaran Un montón de cosas Abrió una oficina En Estados Unidos Con Italo justamente Para introducir ambas marcas En el mercado americano Oye, pero es que ya No le copian A mi amigo Petacha No, el encuentro Que era Nicole De verdad Es increíble Lo bueno se copia Aparte Aparte que si tiene que Pasar la vida Lo que es la vida sana Lo que es la vida saludable Que se lo cuente A todo el mundo De verdad Ojalá que lo siga pasando muy bien ¿Cuántos días van a estar allá? Estas fueron un par de días Se fueron a fin de agosto ¿Ya volvieron? No, todavía siguen allá Mmm Serían unas buenas vacaciones Sería para que volvieran embarazadas ¿Cómo? Dice eso Déjenme decir las cosas Pero ¿Por qué quieren embarazar A la gente usted? A mi me gustaría Que volvieran embarazadas Porque hace una bonita pareja Y ya Y ella cuando habló por teléfono Con nosotros dijo Que si está abierta la posibilidad Si no me recuerdo ¿Cierto? ¿Se acuerdan cuando habló? ¿Abierta la ventanita del amor? Sí De no De tener otro bebé Sí Así que le gustaría De hecho dijo Conítalo Yo lo recuerdo Lo recuerdo Pero también recuerdo El viaje que acaba de finalizar Lucho Jara ¿Saben a dónde se fue? ¿A dónde se fue? Se fue a las Bahamas Y estuvo con un hijo ahí Se vieron disfrutando Halagó muchísimo La limpieza que había en las playas También se lo vio entrenando Y hay que decir Que Lucho Jara Cada vez Cada vez Me refiero a cada año Porque A uno de repente Le pesan los años Y él cada vez Encuentra que va mejorando Con el paso de los años Nosotros nos vamos enterando No, no, dije eso Dije eso Dije a uno Dije a uno Me puse de ejemplo Veamos las imágenes Que tenemos de su viaje Qué feo, Sabrina Muy buen domingo A todas y a todos Bueno Les cuento solamente esto Porque Me da mucho gusto Caminar Por el borde costero De la isla de Bahamas Primero en el esplendor De ese color turquesa Que uno sueña siempre Que tiene que ver además Con un agua limpia Los últimos meses Me ha correspondido Viajar por algunos lugares Que son del Caribe Incluyendo Miami Y tienen una suciedad Y vienen Tremendamente contaminadas Con Con residuos Con plástico Y da mucha pena verlo Pero aquí al caminar Por el borde costero Porque esta es una isla Que está muy cerquita de Miami Damos cuenta De la pureza Por lo menos De este lado del agua La transparencia El color La tranquilidad Y bueno Y eso habla un poco De que probablemente Aquí por cultura Se cuida mucho más En el medio ambiente Que en otros lados Eso les quería participar Les mando un beso grande Que tengan un lindo domingo Gracias Vieron como está Full motivado Como Luli también A entrenar Tener una vida mucho Más saludable El bronceado además Siempre aporta Así como que uno se ve Aún más calificado Cuando estás bronceado ¿Sabían eso? ¿Cierto? No, pero Luis Está en su mejor momento ¿Qué querés que tenga Luis? ¿Usted lleva Más cuernas cuando Habrá en la playa? Yo me encuentro Yo llevo mi bandita elástica Son las de Kirna Cerutil Hombre Se cae tus besos Oh, oh Tocando el universo De a los Con la lente cristal También a Lucho Siempre le ha gustado Este estronismo Y él siempre ha trabajado ¿Recordamos? No, le gusta Este muchacho Luis Jara Este muchacho Que está partiendo También ha hecho Un gran cambio En su cuerpo Y les cuento algo También ha hecho Ha sido a punta De esfuerzo De mucho esfuerzo El cirujano Que lo operó Porque lo dejó En pecado Lo dejó Pero por qué No sea así Uno recuerda Yo le tengo mucho cariño A mí Pero él De verdad Que a pesar Porque de repente Cuando llega un proceso En la vida Uno tira la esponja La mayor parte De la gente Tira la esponja Y dice que Así me quedé Así me quedé O te colgáis chip De no sé qué De juventud De lo que máximo Podía hacer Una limpiecita de cara Y tal Sería Pero el hombre Ganó El hombre Trabajó su alimentación A mí me costa Dejó el alcohol ¿Dejó el alcohol? Así como Lo dejó en el velador Ya, ya, ya O sea, menos O sea, obvio Antes En la coma No, pero Ha hecho un cambio Importante Tuvo una baja Significativa O sea, Lucho tiene en este momento 57 años Para la edad que tiene Y ver la masa muscular Que hasta eso cuesta Cuando van pasando No sé, los 40 Por ejemplo Las mujeres A partir de los 30 Empezamos a notar los cambios Los hombres Y que tenga buena masa muscular Eso de por sí Ya es un logro Si uno se recuerda El lucho de 10 años para atrás Con la imagen que vemos hoy Claramente ha hecho un trabajo gigante Porque es En los años Donde el metabolismo Se pone más lento Donde todo el camino Es como un poco más difícil Él ha logrado Tremendos resultados Así que Yo sabancuerna ¿Sabes para qué lo ocuparía? Yo lo ocuparía Almoa No, que la mierda No se hace Opa, pongo la toallita ahí Le pongo la toallita arriba Y ahí me acuesto Pero ahora Mira Hemos llegado a hablar Hemos llegado a hablar Del físico de Luis Jara Y lo que tenemos que hablar Es de las Bahamas ¿Dónde anda o no? La Bahamas Yo les quiero decir Que eligió La playa más fea Las Bahamas Para mostrar ¿Verdad? Bahamas es un lugar paradisíaco Tiene arenas blancas Por todos los arrecifes Porque es un conjunto arrecife Fea la playa que estaba Y él estaba en una playa Que sí Se puede ver limpia Estaba llena de alga Pero era una playa rocosa Y las playas en Bahamas Son como las que estamos viendo ahora Ah, entonces No está engañando Lucho Jara No, Bahamas No lo está engañando Sino que simplemente A él le tocó estar en esa playa Y la verdad es que Hay playas más bonitas en Bahamas Y hay lugares muy bonitos Dicen que te atienden muy bien Yo nunca he ido a las Bahamas Pero que como la actividad central Es el turismo ¿Cómo te atienden muy bien? Que te reciben Te acogen muy bien Porque el turismo es muy importante Viven solamente 300 mil personas ahí Entonces Viven del turismo No, te acogen Ah, sí Se sostendí yo Para que el turista esté a gusto Sabes que yo Yo conozco varios lugares del Caribe Como dice Mauricio El lugar ¿Usted conoce varios? Varios lugares Pero Bahamas siento que tiene un agua Hay un lugar Hay unas zonas de agua Que es un calipso Sí Espectacular De hecho hay como unas zonas más iluminadas No sé cómo No sé cómo se logra eso Pero A medida que uno se Uno agarra Un botecito Una lancha Un yate Y se va hacia adentro Hay unos De verdad que hay una zona Marabella Eso es por los corales Y dependiendo de la profundidad Y de los corales Exacto Entonces va cambiando el color del agua De verdad Tú miras Tú puedes estar en una lancha Y puedes estar mirando Para el lado izquierdo Está calipso Muy calipso Y al otro lado está azul Dicen que es por lo que hay en el fondo del mar Como por los minerales Exacto ¿Cierto? Sí Tú podrías ir perfectamente con el traje de sirena Que dice Mauricio Al El traje sí Podría ir con mi traje de sirena Lo voy a buscar Oye y es caro ir a los Bama Desde acá Porque desde Miami obviamente que es más barato Pero desde acá Ay no he buscado Pero más o menos Bahamas es un lugar Es un lugar muy cerquita de Miami Sí No sé si Pueden ir muchos paquetes Estos paquetes de suerte Y siempre las vamos Hay un hotel que es muy Yo he visto un hotel que se llama Atlantics No sé si tú lo conoces El Atlantis El más barato de todos No Debe ser El más exclusivo De la más exclusiva Y tiene una zona de baile Atlantis Es de rosado, ¿no? Sí Es grande Es como marrón Medio rosado Sí Y hay una zona que es solamente para adultos Que es la máscara Pero puede salir aproximado Como ir a Punta Cana o Cancún O es otro país No es un poquito más caro Porque tienes que pasar necesariamente por Estados Unidos No hay vuelos directos a Bahamas A Bahamas Y de hecho ¿Y cómo llega a Bahamas? ¿Y tú a Estados Unidos te puedes ir en barco O te puedes ir en un avión? Así es Hay cruceros por el día a Bahamas Hay cruceros por el día Ah, pero Hay botes también que te llevan a Bahamas Y te dejan en Bahamas Y no volver más Te demoras una hora y cuarto Ah, arrepocito Una hora y veinte más o menos en bote Usted fue en... No, si es muy cerquita Muy cerca A Bahamas es... Yo me morí en ocho horas A remos Para ir por avión Es solamente a través de Miami Bueno, cualquier otra ciudad de Estados Unidos Hay ciudades de Estados Unidos Pero normalmente aquí a Miami Pero no sé Y después van en un avión chico No son aviones grandes ¿Como avionetas? Sí No, no aviones de persona Aviones con hélice Normalmente turbo hélice Que caben cuarenta, cincuenta pasajeros Es un vuelo muy corto Porque un vuelo de veinte minutos Es muy poquito Es mejor ir en bote Bueno Es más lindo Y sí Porque subir con avión por el... Te puedes ir con un rodador Con un patito No, pero hay barcos que te llevan Y cuesta barato Y te demoras como una hora y quince Una hora y media Hay un crucero que es por el día Que te va directo al Atlantis Y tú tienes un day en el Atlantis Y vale como noventa dólares por persona Y estás con derecho a estar en todos los lugares del Atlantis Está buenísimo Está buenísimo Porque además Entre subirte a un avión Poquito tiempo Un avión chico Que igual son peligrosos O para mi gusto son peligrosos Prefírenme por agua Bueno, y Bahamas Yo una vez fui En la isla de Bahamas Yo me tomé una lanchita Y me llevaron a otra isla ¿Ya? Que era... ¿Más para la isla? Habían grabado una película No me acuerdo Ah, mirá Si yo no se debe acordar Pero ahí estaban Hay perfines Restaurantes Es como otro mundo Que está entre unas ruas Y tú entras así Y es como... Es una maravilla Tengo que ir Voy a ir ¿Tienes que ir? Sí Quiero ir a Estados Unidos Y voy a aprovechar de hacer este recorrido Cuando vaya Me voy a sacar el gustito De hacer todo Ir a Crucero Ir a Disney ¿Te vas a sacar el gustito de todo? Y más gustitos Mira Pero vos no lo voy a dejar ahí Es un destino que hay que conocer Si es que se pueda De verdad Las playas más lindas Están ahí en Bahamas Vamos a hacer una pausa comercial ¿Se acuerdan de Roberto Dueñas? ¿Qué le pasó al peluche? ¿Se acuerdan? Está en la Serena Que tiene una radio Tiene una radio Tiene un canal Está muy bien Peluche Sigue siendo muy buena persona Yo cada vez que voy para allá lo llamo Pero Nunca lo he podido ver Pero ¿Pero? ¿Sabes lo que pasó con él? ¿Qué te hizo? ¿Saben o no saben? ¿Tiene pareja nueva? ¿Tiene novia? ¿Novia nueva? No No Me encontré con él hace poquito ¿Te encontraste con él hace poquito? ¿Verdad? Aquí en el Alto Las Pondes ¿Cómo lo viste? Muy bien Estaba con su pareja Estaba muy contento Venía a estar con sus hijos en Santiago Lo vi muy bien Bueno A la vuelta De la pausa Se lo cuento Porque fue Formalizado ¿Formalizado? Formalizado Formalizado Por la justicia Fuera amenaza En un todo No No te loco A la vuelta De la pausa Se lo cuento ¿Cómo estás? Te regreso aquí en Sígueme y te sigo Y cada vez estamos más cerquitos De las fiestas patrias Y un asado no puede faltar en tu mesa ¿O no? Que ofrece parrillas a gas De excelente calidad Con quemadores independientes Donde puedes preparar carne Pescado Verduras Y distintos acompañamientos Todos al mismo tiempo Aprovecha los beneficios únicos De Kenmore.cl Como garantía de hasta 5 años Y despacho gratis En la región metropolitana Además Está la opción también De recibir tu parrilla armada Lista para usar Exclusivamente En la región metropolitana Eso sí Ya lo sabes En Kenmore.cl Encuentra Tu próxima parrilla a gas Para este 18 Tiquitiquiti Seguimos, Cami Oye ¿Qué pasó? ¿Cómo? Les dije antes de ir a la pausa comercial Roberto Buenas ¿Se acuerda? Era el ex de la Marlene ¿Se acuerda? Ay, ay, ay Gran productor Gran productor Gran persona Y obviamente A mí me consta De que Fue un buen amigo Fue formalizado Obviamente Por amenazar a un juez ¿Cómo un juez? En la radio Se le va a arrancar La estructura ¿Pero por qué? Expreso a leer Ok A ver El conocido Roberto Dueñas Enfrentó hoy La audiencia de formalización Por amenaza En contra del juez De la corte De apelaciones De la Serena Juan Espinosa Mejor escúchemoslo a él Mejor escúchemoslo a él Porque él lo explica Mucho mejor que yo Es verdad Acaba de terminar La audiencia de formalización De cargo en mi contra Por los dichos Contra supuestas Amenazas Contra el juez Nunca fui notificado De esta audiencia Pero Con mi abogado Decidimos A pesar de estar de vacaciones Fuera de Chile Y sin estar notificado Decidimos Igual presentando Día Online Cuando se le pregunta A la fiscal Quería conocer Las amenazas agresivas Y de hecho Esto está grabado Cuando le piden Dar a conocer Porque ella habla De amenazas agresivas En contra de usted Y cuando le piden Decidimos La amenaza No hay respuesta Yo A pesar de haber sabido Hace rato Que tenía esta audiencia Que no me había Mantenido silencio Pero quiero hacer Un comentario Que me llama la atención El show armado Por la fiscalía Le mandó un comunicado A todos los medios De comunicación Diciendo que hoy en día Se me iba a formalizar Tenían todo un show Montado La fiscalía Al parecer Para verme llegar ahí Veía cámaras de fotos Y grabaciones Y yo les quiero decir Porque todavía estoy esperando Y no solamente yo Muchos ciudadanos Están esperando Que la fiscalía actúe Contra casos reales Tengo la misma impresión Que esto es David Conchagonia Me siento un Fíjate que me siento Un ciudadano De segunda categoría Dado que yo recibí Reales Amenazas de muerte Durante el estallido social Reales Las presenté Con nombre Apellido Número de teléfono Y ni siquiera Hasta el día de hoy Nadie de la fiscalía Me llama Hasta el día de hoy Nadie Nadie se comunica Conmigo de la fiscalía Ni siquiera Para preguntarme Si estoy vivo Recordando que Hasta en los muros De la ciudad Aparecía mi teléfono Mi nombre Con amenazas de muerte Bueno Ahí está la La explicación Obviamente Roberto ¿En qué está ¿En qué está viviendo? ¿Contra quién? ¿Por qué lo amenazan de muerte? Roberto tiene Un programa de radio Allá en la cuarta región ¿Pero cuál sería Acaba de inaugurar También un programa Usado en un canal de televisión Él en el estallido social O no sé si Si en el estallido social Bien digo Él criticó a un juez Y por aquello Recibió varias amenazas Y se hizo una funa Colectiva Y tal como lo dice Roberto A mí me consta Porque yo lo vi en la calle Recuerden que yo voy Harto a Totora Lillo Es un maldiano Muy chiquitito Que se los recomiendo Visitar Precioso Y Estaba la foto de él Con su celular Y con Con la invitación Obviamente A agredirlo De estas amenazas Él recibió Bueno Muchas Y a mí me consta Que él dejó Una declaración Con las personas Que le han recibido La amenaza ¿Cómo se hace? A mí me está amenazando Mauricio Israel Este es su teléfono Este es su número Aquí está el mensaje Esta es la amenaza Y nunca lo pescaron Nunca Bueno Él lo contó No lo conto yo Él dice que hasta el día de hoy Nadie lo llama Y que se siente un ciudadano De segunda categoría Y claro Porque a él lo llaman Por este programa Que él hizo Y que esta Esta de cierta manera Crítica Que él habría hecho A ser juez Y también hacia su hijo Al hijo del juez Y de ahí es donde arranca Toda esta pelota de nieve Que se fue agrandando Cada vez más Porque finalmente Si bien no es que diga Que esté correcto Lo que él hizo Él dice de hecho Me salí de madre Dice Reconoce que estuvo mal Reconoce que estuvo mal Pero también La libre expresión Creo que es válida O no en los medios Entonces Que hoy pase esto Y que todo esté tan demorado También uno Como ciudadano Llega a pensar ¿Será porque él es juez Y yo soy un ciudadano cualquiera Que este caso no avanza? Sí A mí lo que me llama la atención Profundamente Y de todo corazón Se los voy a decir Muy seriamente Es que él habla Que se le hizo un show Un montaje Él sabe de show Y él sabe de show Muchas veces Montó show Si él habla de que Le montaron algo Es porque le montaron algo Sí Porque se está montando Algo en su contra No, no A la espera Como le avisaron A todos los medios Que para que él llegara Y lo grababan Pero él estaba fuera del país Ahora mi pregunta es Lo que pasa es que ¿Cuál es tu pregunta? Que te acuse un juez Y te denuncia Ante los tribunales Es complicado Es difícil Es un tema difícil Claro Pero mi pregunta es ¿Roberto Dueñas Se está transformando En un líder de opinión En la región En la cuarta región? Siempre ha sido O sea, a ver Discúlpame Lleva muchos años Con su programa de radio Y ahora le agregó televisión Él tiene una radio Es propietario de una radio Y además Tiene su programa Y tiene un programa de televisión Regional Imagínate Entonces obviamente Que tiene que ser Una voz importante En la región Es un programa muy bueno En la barriga Siempre va directo Y de frente Como siempre Lo ha hecho Roberto Pero a veces Uno cuando está En un medio de comunicación Se te arrancan las tortugas Pero él dijo Que se le habían arrancado Pero si en algún minuto Se te arrancan las tortugas Tú te enojas Por lo que está pasando En el país Y empiezas a decir Y este Pelajustán Y se te arrancó las tortugas Claro Se puede arrancar Las cabras Para el monte Pero no las tortugas Las tortugas son lestas Pero igual Está mal ocupado El dicho No, no Ese ¿Sabes qué? Yo creo que Él siempre ha sido Viene Usted lo conoce bien Usted lo conoce De aquí De todos los que están acá Usted que mejor lo conoce Usted que mejor lo conoce Yo también tengo Historias con el señor dueño Pero te digo algo Para mí Es un Es sumamente Espontáneo Y yo creo que Yo creo que eso Le juegan contra En algunas cosas Y también a favor En algunas otras Por eso también ha crecido Tanto en la región Es como apasionado Él de repente No se midió En lo que estaba diciendo Más que apasionado Es caliente Lo tengo que llamarlo Lo llamamos Pero eso está fuera De ahí Llamémoslo Porque yo estoy segura Que él Así como hemos hablado De otras personas Que trabajan En los medios de comunicación También él hace Sus descargos A través de los medios De comunicación De su red social Pero para quién Lo va a molestar Si está de vacaciones Mejor que Andrés Nos cuente su historia Con Roberto No, no, no Si el que tiene historia Más que nada Pero son historias buenas O malas Son con el Buenas Yo tengo algunas historias Buenas con Roberto Romántica 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 Es mi vida Es mi vida Es que la época Donde estaba Full Cubriendo siempre Es la época Donde él andaba Siempre con algún escándalo No, y era man Y era de muchos artistas Bueno, desde la Marlene Con la que se casó Y después tuvo Un show mediático también En la separación En un festival de viñas Él tejía muchas historias Si, era muy bueno Creando cosas El otro día ¿Se acuerdan? Me salió en Instagram Matilde ¿Se acuerdan de la chica argentina? Matilde Bonacera Sí Gran amiga Sí, también Sí Y fue pareja de él Ahora que lo vi A él me acuerdo ¿Fue pareja de él? No, eso yo creo que fue Yo creo que fue un tongueli También ese No sé Bueno Creo que había sido Yo pensé que había sido pareja Pero eso hace mucho No va a preguntar a Matilde No me acuerdo Ahora me pones en duda Sí, está viviendo en En el sur Sí, en el sur Bueno, si anda en Estados Unidos Roberto Dueña Es porque le ha ido bien Por supuesto Porque no creo que Oye, él va todos los años De la ocasión entonces Tiene familiares Porque me imagino Bueno, es importante Vamos a estar ahí Ojo al Cherqui Con lo que le va a suceder Vamos a estar atentos Le mandamos igual Un abrazo a la distancia Al gran Roberto Dueñas Mucha gente Roberto se siente como tú Ciudadanos de segunda categoría Así que quédate tranquilo No eres el único Hacemos una pausa comercial Ya regresamos A Deportes de Más Gracias por la tremenda Sintonía Por todo el cariño Nos despedimos Hasta mañana Si Dios así lo permite Sigan en la compañía De Claudia Conversa Por las pantallas de TV Más Oye, Mauricio ¿Qué número de día es hoy? ¿Quién mató a Marilín? La prensa fue Por la radio tal vez ¿Quién mató a Marilín? La televisión fue El ratón de Kate ¿Quién mató a Marilín?